Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Marquez G Bueno, pues por fin ha llegado el día, el día en el cual Xiaomi presenta MIUI 9 Seguramente cuando tenga ya un teléfono con MIUI 9, que me gustaría que fuera el Redmi Note 3 Pro A modo de idolatrarlo, la verdad, porque me ha dado muy buenos resultados siempre Pues lo traeré al canal, seguramente habrá alguna ron ya en Youtube en el cual os muestre ya los primeros pasitos de MIUI 9 Las cositas que trae, pero bueno, me gustaría hacer mi propio análisis, verlo por mis propios ojos Ver lo que funciona y lo que no, ya que me considero muy 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 fan de MIUI De ahí el logotipo de mi canal, los colores y tal Y bueno, pues como yo no tengo blog, no tengo página web y me gusta mucho Telegram Pues Telegram tiene una herramienta en el cual se llama telegram.ph, si no me equivoco En el cual tú puedes escribir tus propias entradas, pues la verdad que está muy bien Entonces he ido recopilando información de distintas páginas y lo que he hecho es En esta página que estáis viendo aquí, con esta URL que veréis aquí arriba, que luego la pondré en la descripción Recopilaros información de los teléfonos que van a tener MIUI 9 cuando llegará, etc. Así que bueno, pues simplemente os vais a Telegram, me buscáis por Markethead, que ahora saldrá una imagen aquí De cómo se hace y bueno, pues simplemente pincháis en el enlace y simplemente pues os llevará la noticia Todo muy sencillo, no quería hacer un vídeo sin probar previamente MIUI 9 por mi propio pie, por así decirlo Pero sí que me gustaría pues traeros lo que es la lista oficial de los teléfonos que van a estar Decir que bueno, los teléfonos últimos que han salido, como por ejemplo el Xiaomi MI6 o el MI5S que estará por salir Evidentemente esos van a tener MIUI 9, lo digo por si no lo veis en la lista Porque se da por entender que los últimos nuevos los van a tener sí o sí ¿Vale? Pues simplemente el repaso de que los típicos MI6, MI5, MI5S, ¿vale? Todos los que vayan saliendo nuevos, esos todos tendrán Y la gama nueva que salió última, que son los Xiaomi A1, pues eso también O sea, se da por entender que todos los Xiaomi últimos que salgan lo van a tener todos Pero la noticia, lo que más llama la atención, por así decirlo Es el MI2, que es que tiene 5 años ese teléfono y van a sacar la actualización de MIUI 9 O sea que la verdad, se está portando muy pero que muy bien Xiaomi Y bueno, pues también aprovecho la noticia para deciros que va a abrir su tienda física en Madrid Que la abre el 7 de noviembre Y seguramente, o se rumorea, que ya cuando quieras comprar un Xiaomi Podrás ir, si eres de Madrid, directamente a la tienda oficial O comprarlo a través de su página web, que también la encontraréis en la caja de descripción totalmente en español ¿Vale? Y con su soporte en español, etc. Así que, yo me llevo una alegría, espero que el día 7 No simplemente sean los móviles Xiaomi, sino también tengan sus televisores Pues el humidificador de agua, o sea, absolutamente todo Y la verdad que pueden dar un blotazo muy muy guapo Yo estoy mirando en Twitter, había muchísimas capturas De cómo se ve ahí a la tienda, más o menos un reforma de cómo estaba quedando Y la verdad es que tiene un cierto toque de Apple O sea, de Apple, de Mac, de iPhone, ¿vale? Como queráis reconocerlo Y la verdad que por ese camino, o sea, siempre se ha dicho, entre comillas, ¿no? Con la gracia, los iPhoneeros Que Xiaomi es la marca barata de iPhone O sea, la copia barata, por así decirlo Pero bueno, yo ya os digo que yo he tenido iOS y he tenido MIUI Que aunque trabaje por encima de Android Estéticamente es una pasada O sea, yo, y si saben jugar con iOS 11 de iPhone Y saben jugar con esas cosillas, pueden atraer a muchísimo público Así que bueno, vamos a ver que nos encontramos el día 7 Yo hasta que no tenga una ROM sólida, una base estable En la cual he mostrado todas las novedades No lo subiré, no es que no quiera subir vídeos Tampoco me gusta coger vídeos de nadie Y simplemente eso, pues cuando lo tenga lo veréis en el canal Más tarde o más temprano Pero bueno, también pues si a lo menos hay algunas funciones ocultas Pues la traeré para que lo veáis Así que nada, lo dicho Simplemente me buscáis por el mismo nombre que tiene el artículo Marquez G en Telegram Y os llevará a este documento Con esta URL de aquí arriba Y simplemente la abrís Miráis la lista y verificáis si vuestro Shami está Que bueno, ya os adelanto que el Redmi Note 3 Y el 3 Pro evidentemente Si tendrán MIUI 9 Así que nada chicos, un vídeo muy cortito No quería que fuese muy largo Porque no es una... Es más para que te bajase Telegram Me siguieras Y si tengo que escribiros algo Algo importante Pues lo haré a partir de ahora En versiones así, ¿no? En artículos Que no tienen nada de publicidad Se pueden abrir directamente desde el móvil Y está totalmente adaptado O sea que súper bien Así que nada chicos, un saludo Que disfrutéis el fin de semana Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego